Estados Unidos podría extender por 15 meses más el estatus de protección temporal para miles de migrantes indocumentados provenientes de seis países, entre estos Nicaragua. La Organización Defensora de los Migrantes habría negociado con el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, para que les fuese renovada la protección que vencería el próximo 4 de octubre. Se espera que el acuerdo se dé a conocer de forma oficial por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los países beneficiados con la extensión de este programa de amparo migratorio hasta el 31 de diciembre del 2022 son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Sudán y Nepal. El anuncio traería alivio para los cientos de miles de inmigrantes que se han visto obligados a desplazarse a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Datos del Foro Nacional de Inmigración indican que, en Estados Unidos, hay más de 4.500 beneficiarios del TPS provenientes de Nicaragua. Desde hace años, Estados Unidos ha sido el principal destino elegido por los nicaragüenses que deciden desplazarse. Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, durante los últimos tres años del conflicto interno de Nicaragua, más de 100.000 personas se han visto forzadas a huir y buscar asilo. Luisa Centeno, Noticias 12.